Mi papá se educó aquí, mi familia, por el lado de mi padre, vivían cerca de aquí, vivían en el barrio cívico, cuando no existían los edificios actuales, sino que eran casas. Y me contaban mis tíos que mi papá se venía a caballo para acá con su hermano, al colegio. Imagina partir todo en la mañana, levantarse, subirse a los caballos y partir al colegio, a caballo. Había que actuar claro, hablar claro, implicaba, era difícil. Y cuando tú también recitabas, porque tú dices que era en este espacio. En este espacio, en este espacio, claro.